Somos novatos, no conocemos los caminos, ni las reglas, solo tenemos ilusión. Somos novatos, perdemos el tiempo persiguiendo imposibles. Hacemos demasiadas preguntas, actuamos por instinto. Somos inconscientes, soñadores que pretendemos hacer lo que nunca nadie ha hecho antes. Somos una raza que ignora la realidad, que lo espera todo, impulsivos, tozudos. Somos novatos, y a pesar de los años, queremos seguir siendo novatos. Somos novatos, y a pesar de los años, queremos seguir siendo novatos.